Bueno mi gente y esta semana nos vamos con este abuso, chequeate eso. Estos son unos muslitos de pollo abiertos en forma de mariposa y terminado con una salsita chimichurri por encima, que tu crees. Así que en este video te voy a estar enseñando como fue que prepare los muslitos de pollo para luego sazonarlo con un BBQ Rub nuevo de competencia. Y luego de eso, tu sabes que vamos a escuchar la melodía que enamora. La prueba de sonido. Ay papá, como suena eso. Así que si no te quieres perder este video, yo te veo como de costumbres el viernes a las 5 de la tarde por mi canal de YouTube, porque tu sabes que esto va a quedar, chequeate eso. Bien abusador, al punto que nos fuimos otra vez por encima de los palos de pana. Y tu sabes que seguimos abusando en la parrilla solamente aquí en Charneco's BBQ Grill. Y estos son los protagonistas del video de hoy, los famosos muslos de pollo. Y lo vamos a estar haciendo con una salsita chimichurri por encima, que tu crees. Y me cuentan que cada vez que haces muslos de pollo en la parrilla, siempre terminas que haciéndole un tajo, abriendo el muslo por la mitad para chequear si está o no está listo. Pues chequeate. Esta vez lo vamos a hacer pero al principio. Así que con la cuchilla lo que vas a hacer es empezar a separar la carne del lado izquierdo y luego del lado derecho de ese hueso. Esto lo que va a hacer es exponer el hueso, para que cuando estemos cocinando el muslo en la parrilla, la carne completa se vaya cocinando pareja. Chequeate. Por eso es que se llama al estilo mariposa, butterfly. Y en este caso yo le voy a estar dejando el pellejo, pero como guste, se lo puedes dejar o se lo puedes quitar. Y lo voy a estar sazonando con el BBQ Rub de Cosmos Cube, que es el BBQ Rub de competencia. Es bien parecido al que usé para las costillas en el video anterior, lo único que este pica un poquito más. Y sin miedo le vas a tirar ahí del BBQ Rub o del sazón de tu preferencia. Y la parrilla ya está calientita, los tres quemadores están en low, una temperatura de 350 grados y nos vamos a tardar unos 40 minutos de cocción. Y escúchate, la melodía que enamora. La prueba de sonido. Ay papá, y como suena esa melodía. Y estos burlitos de pollo los voy a estar acompañando con la famosa sweet potato. No estoy seguro si se llama la batata mamella, pero ustedes me van a corregir si estoy equivocado. Así que búscate la batata, la vas a pelar, la vas a picar, y esta se va a tardar un ratito. Puede ser que en 40 minutos esté lista, pero creo que va a ser más unos 60 minutos. Y a esta, échale un poquito de aceite de oliva, y luego de eso, aquí en la parrilla, la voy a estar sazonando con un poquito de sal, pimienta y ajo. Normalmente la batata ya es dulce, pero si te gusta el dulce y las quieres más dulces, échale también un poquito de azúcar morena y luego me cuenta. Y a lo que el pollo se cocina por un lado, vamos a empezar a hacer nuestra salsa de chimichurri, la cual te recomiendo que la hagas varias horas antes o hasta un día antes que la vayas a usar. Y en esta ocasión voy a estar usando perejil, pero en otras ocasiones, como ya tú sabes, yo he usado cilantro, he usado recao, en fin. Lo vas a hacer a tu gusto. Le vas a poner varios dientes de ajo. Si no tienes jalapeño rojo o no te gusta el pique, ves, mira, puedes usar también pimiento rojo. También le voy a estar añadiendo una lasca de cebolla lila ya picadita, para luego empezar a sazonarla. Voy a estar añadiendole una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimienta roja, si es que sale del pote, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, una cucharadita de vinagre de vino tinto, dos cucharaditas de vinagre blanco, un chorrito de agua tibia, que se me olvidó grabarlo, para luego echarle el aceite de oliva. Y así es como va a quedar tu chimichurri. Chequeate eso. Bien abusado. Y ya han pasado 20 minutos con los burlos de pollo por un lado. Muchachos, eso tiene que estar más quemado, así que vamos a chequearlo a ver. Y acuérdate, cada parrilla es diferente. Estamos cocinando aquí a fuego bajito, y vamos a ver. Ah, eso está bien, muchachos. Y una vez ya viramos el pollo, ahora es que va el chimichurri, chequeate. Acuérdate, el chimichurri tiene el vinagre, tiene el aceite de oliva, tiene todas las especias. Así que eso lo que va a hacer es seguir condimentando ese muslito, y lo va a dejar jugosito. Ya sea que estés usando chimichurri, o cualquier otra salsa, yo te recomiendo que hagas lo mismo. Vamos a menir aquí las papitas, y vamos a dejar los muslos ahí, por otros 20 minutos. Yo quiero que ese pellejito se ponga crujiente. Diandre Charneco no sabe lo que hace. 40 minutos, va a quemar y va a secar los muslos esos. Ay, papá, búscate el plomero para el liqueo este. Muslitos de pollo al estilo mariposa con salsa chimichurri, salsa barbecue y unas cebollitas encurtidas. ¿Qué tú crees? ¿Nos graduamos o no nos graduamos en esta cuestión? Vamos a ver. Y así quedaron nuestros muslitos de pollo al estilo mariposa. Butterfly con salsa chimichurri y unas batatitas con miel picante. Así que tenemos lo que nos encanta a nosotros, un poquito de dulce, salado y picante. Así que vamos a probarlo a ver y que quede claro, mi gente, yo no soy un amante de los muslitos, pero si son el estilo lollipop, me encantan. Vamos a ver si estos están en esa misma categoría. Así que vamos a probarlo, vamos a ver. De que huele bien bueno, seguro que sí. De que se ve bueno, seguro que sí. De que está jugoso, no tengo ni que decirlo, ¿verdad? Hay un liqueo ahí, chequéate. Así que lo que falta es meterle el diente para curar ese liqueo, ¿verdad? Para por lo menos taparlo. Así que vamos allá. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Mmm! No me esperaba eso. ¡Mmm! El sabor es súper bueno. Esa carne del pollo está súper blandita. A mí sí, es que no me gusta el muslito. Verdad que no me gusta. Pero si me lo vas a dar, dámelo un poquito más quemadito. Y este no es que esté quemado. No, este es que, pues se cocina bastante bien. Y esa carne está bien jugosita y está bien blandita. Y ahora al final me picó un poquito. Y eso que me picó es por el barbecue rod. Así que si te gusta el barbecue rod, que sea un poquito picante, ese es el que me dio el final. Y las batatitas, tienen la miel picante, eso me van a picar también. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! No sé si tú nunca has probado batata de esta, la que es anaranjada con miel. ¡Uff! Sabe brutal. Sabe muy bueno. ¡Mmm! Pero el pollito definitivamente que me sorprendió. Otro niñaki más, Que porque sigue liqueando. Eso hay que pararlo. ¡Mmm! Sigue liqueando todo lo que da. Mira. ¡Mmm! ¿Qué te quiere decir eso? ¡Mmm! Esto quedó bien abusador. Y tú sabes que nos fuimos otra vez por encima de los palos de pan. ¡Mmm! ¡Wow! La verdad que sí que súper bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Cuerito. Saladito. Un poquito crunchy también. ¡Mmm! 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 Así que mi gente. Si te gustó esta receta. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dame el like al video. Compártelo si aprendiste algo nuevo. Y yo te veo aquí en la próxima. Ya tú sabes. En los abusos de charneco. ¡Ay papá! Y seguimos, tú sabes, abusando. Así que... ¡Mmm! Un toquecito de arroz picante, la miel picante. Súper bueno. Me encanta esa combinación. ¡Mmm! Un toquecito de arroz picante.